¡Aplausos! No digas eso, por favor Amor amargo llevo dentro de mi ser Amor amargo que no puedo comprender Tan lleno estoy de ti No puedo permitir No, 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 no Que en ti deje ya de existir Recordarás el pasado Feliz vez seamos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?